Estas rosas amarillas estaban un poco tristes, así que antes de que me dejaran para siempre, decidí quedarme con un recuerdo. Al principio no sabía exactamente qué quería hacer, pero necesitaba conservar una flor antes de que se secaran del todo. Como sabéis, lo que tengo a mano siempre es arcilla, así que pensé que estaría bien hacer un molde. La estiré haciendo una plancha y con cuidado de que no se doblaran los pétalos, que son muy delicados, puse la flor. En verdad podéis usar casi cualquier cosa para apretarla, el caso es que se queden bien marcadas las texturas. La intenté quitar justo después, pero la arcilla estaba demasiado blanda, así que tuve que dejarla secar al sol durante unas horas. Y de vuelta al taller para intentar despegarla. Esto me llevó un buen rato, pero aquí os dejo en cámara rápida para que sea más satisfactorio. Una vez limpio, le vamos a hacer un molde de escayola para tener un sello con la forma de la rosa, pero eso os lo enseño en el siguiente vídeo.